Para bailar la bomba, para bailar la bomba Se necesito una poca de gracia, una poca de gracia Pa' mi patilla, arriba y arriba, y arriba y arriba Por mi seré, por mi seré, por ti Yo no soy marinero, yo no soy marinero Yo no soy marinero, yo no soy marinero Para bailar la bomba, para bailar la bomba Se necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para bailar la bomba, para bailar la bomba Se necesito una poca de gracia Para bailar la bomba, para bailar la bomba Para bailar la bomba, para bailar la bomba Para bailar la bomba, para bailar la bomba Se necesito una poca de gracia, una poca de gracia Pa' mi patilla, arriba y arriba, y arriba y arriba Por mi seré, por ti, seré, por ti Yo no soy marinero, yo no soy marinero Yo no soy marinero, yo no soy capitán Yo no soy capitán, soy capitán de mí Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Para bailar la bomba Gracias por ver el video.